Este 2016 quedaremos impactados con todo el arte y compañía de nuestros grandes artistas. En Impacto Gitano presentamos nuestra tercera temporada de entrevistas en vivo, creciendo cada día más para nuestros impactados en todo el universo. Encendamos los micrófonos de nuestro estudio y dejamos con ustedes a nuestro director y comunicador, Tony Vila. ¡Bienvenidos! Ahí está sonando. Este tremendo, tremendo amigo de Impacto Gitano. En esta tercera temporada aprovechamos de grabar este contacto en vivo y en directo. Así que impactados en este día glorioso, quiero presentar... Altaíno, grabando promocional de entrevista en vivo, con todo el arte y la expresión de este tremendo, tremendo artista. Así que lo presentamos con todo el cariño. El Taíno, para ustedes, en la frecuencia musical de Impacto Gitano. ¡Bienvenido! Hola, Tony. Un abrazo y encantado de hablar con vosotros y con todo Chile. La verdad es que me escuche, que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. ¡Olé! ¡Claro que sí! Estamos grabando el promocional de entrevista. La entrevista se ría, Taíno, el día 24 de abril a eso de las 5 de la tarde en Chile, 10 de la noche en España y 10 de la noche en Alemania. Sí, quiero ver a todo el mundo ahí pegado, ¿eh? ¡A tope! ¡Claro que sí! ¿Cómo te sientes tú? Cuéntame, Taíno. Pues la verdad que yo me siento orgulloso de que mis canciones lleguen allí. Porque eso significa, yo que sé, que la gente le gusta mi música, mi trabajo. ¡Claro que sí! Hay una canción bellísima, estimado amigo. Baila mi ritmo. Está sonando pero con fuerza. Hace ya casi un mes, Boracala Radio, y la está rompiendo esta canción maravillosa. Sí, bueno, esa canción es una versión de Los Chunguitos, que la he hecho yo a mi forma, un poquito más moderna, porque yo soy más joven que ellos. Y yo la he hecho a mi forma y espero que les guste a todo el público de Impacto Gitano. ¡Claro que sí! Aprovecha, amigo mío, Henry, de invitar a todo el mundo para esta maravillosa entrevista que próximamente estaremos lanzando por Impacto Gitano. Bueno, pues yo invito a todos los radio oyentes de esta maravillosa radio Impacto Gitano a que escuchen mi entrevista el día 24 a las 5 de la tarde en Chile. Y los que sean españoles, a las 10 de la noche que me escuchen. ¡Olé! ¡Claro que sí! ¿Qué significa puntualmente grabar esta canción en esta nueva versión, Taino? Bueno, a ver, es que esa canción la verdad que forma parte de mi vida porque, bueno, el disco entero en sí, porque es un disco homenaje a ellos. Son canciones que he escuchado desde pequeño y la verdad que es un honor. Cuéntame la recepción. ¿Cómo lo tomó tu papá cuando sacaste este disco? Bien, me dijo que le parecía muy buena idea. Me dijo que adelante, que me apoyaba en todo. ¡Qué lindo, qué lindo! Así que el arte se apodera de Impacto Gitano. Próximamente estaremos con el Taino y también con los Chunguitos. Es maravilloso poder dar a conocer tu propuesta musical a través de la radio, Taino. Sí, claro que sí. Yo encantado de que la recibáis y que os guste sobre todo, que es lo más importante. Yo le envío desde aquí a todos los oyentes de la radio muchas bendiciones y abrazos y besos para todos y que me escuchéis, que no se os olvide el día 24, ¿eh? Saludos también, Henry, para tu manager, que está haciendo un trabajo pero de maravilla con ustedes. Sí, la verdad que sí, que trabaja mucho y se lo merece. La verdad que hay que mandarle un saludo desde aquí a él. Un abrazo, Jonathan. ¡Olé! Claro que sí, está haciendo gestiones, estamos trabajando muchísimo porque próximamente queremos verlo por acá en Chile. ¿A los Chunguitos contigo? Sí, por supuesto, ahí estaremos. Esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea, claro que sí. El Taino, ¿por qué surge el nombre? ¿Por qué se me viene a la mente? ¿Por qué surge? Porque, a ver, mi padre se llama José, ¿no? Claro. Pero su apodo le llaman el Taino. ¡Ah, ya! Y claro, yo no tenía nombre artístico, yo pensando, pensando y dije, ya está, pues me pongo el Taino. Y me dijo mi padre, pues venga, te lo cedo. ¡Olé! ¡Qué lindo! Así que le enviamos un saludo gigante a toda la familia Salazar. Envíale saludos a tus tías, a tus primos, una familia llena de arte. La verdad que sí, que aquí todos, que el que no canta toca, el que no baila y el que no compone, todos hacemos algo que tenga que ver con la música. Así que, Henry, te quiero despedir con un tremendo aplauso. Gracias por tu tiempo, gracias por también permitirnos también hablar con tu padre en ese contacto tan maravilloso. Nada, a vosotros faltaría más, hombre. Presenta, por favor, la canción para que bailemos todos. ¡Baila mi ritmo! Quiero presentarle a toda la audiencia, a todos los oyentes de Impacto Gitano, mi canción, mi single, Baila mi ritmo, que ya lo hice la canción, que bailen mi ritmo sin parar. ¡Olé! ¡Claro que sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias. Ahí escuchamos, Altaino, presentando esta canción tan maravillosa en esta tercera temporada. Esto se llama Baila mi ritmo, en Impacto Gitano. Somos la Radio Gitana de Chile. Baila mi ritmo, mi ritmo pop. Cuando suena la guitarra, tú te pones a bailar, ese ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Cuando suena la guitarra, tú te pones a bailar, ese ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Baila mi ritmo tan gitano, que no se puede aguantar, ese ritmo tan gitano, que no se puede aguantar, ese ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Baila mi ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Baila mi ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Baila mi ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Baila mi ritmo tan gitano, que no se puede aguantar, ese ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Baila mi ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Baila mi ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Lo bailará, lo bailará, sin descansar. Baila mi ritmo, mi ritmo tan gitano, que no se puede aguantar. Cuando lo bailes, será mi amor. Y entonces a ti, te gustará, lo bailará, sin descansar. Esto es la Radio Gitana de Chile. Impacto Gitano. Impacto Gitano. En Radio Impacto Gitano, estamos de fiesta. Agradeciendo su fiel sintonía y tanto cariño que nos brindan. Ya son miles de suscriptores en nuestro canal de YouTube, con millones de visitas al canal gitano más visto por nuestros impactados en todo el universo. Búscanos como Impacto Gitano en YouTube. También estamos en las redes sociales. Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook. Seguimos creciendo con mucho arte para ustedes este 2016. Radio Impacto Gitano, la Radio Gitana de Chile. Somos Impacto Gitano con cariño. Este 2016 estamos comprometidos con el arte de nuestros grandes artistas que cada fin de semana se dan cita. En esta tercera temporada de entrevistas en vivo en Impacto Gitano tenemos grandes desafíos y metas claras para trabajar entregando lo mejor para nuestros impactados en todo el planeta. Te invitamos cada fin de semana con nuestro director y comunicador Tony Vila en esta tercera temporada. Y seguimos empapando el universo de arte. No te lo pierdas porque somos Impacto Gitano, la Radio Gitana de Chile. Impacto Gitano, la Radio Gitana de Chile. ¡Gracias!